La 31ª edición de ExpoPAC México 2016 comenzó con innovaciones no solo en equipo y maquinaria para envasado y procesamiento, sino con una nueva sede que abre sus puertas para mejorar la experiencia de más de 25.000 visitantes que asistirán a Expo & Commerce Centrofé. Exposiciones de la talla de ExpoPAC México confirman el dinamismo de una industria como la de envase y embalaje, cuyo valor en el país ascendió a 18.000 millones de dólares y este año espera un incremento de 4.8%, y que en América Latina tiene también un mercado de gran potencial. A 31 años de su primera edición, que comenzó con 20 expositores, hoy ExpoPAC México cuenta con 1.000 participantes de 20 países, entre los que destacan los pabellones de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, China, España, Francia, Italia y Taiwán. Todo ello como resultado de las alianzas estratégicas con asociaciones como la PMMI, la AME, la Cana Inca, Canaifarma, Canipec, Canaco, Canafen y Canagraf. En este marco, analistas de diversas áreas se dieron cita en el 31º Congreso Nacional de la AME, quienes coincidieron en que el mundo está experimentando un cambio radical, por lo que la industria debe atender las nuevas demandas de consumidores cada vez más exigentes, una creciente competencia en todos los mercados de consumo y la incertidumbre económica que conlleva cambios en estilos de vida. Los nuevos retos de la industria, como la del envase y embalaje, implican un cambio constante en el mercado, portafolios de productos cada vez más amplios para atender las necesidades de diferentes nichos, la tendencia hacia la sustentabilidad, mayor valor agregado y consumidores cada vez más demandantes. Para enfrentar estos retos en 2016, SPOPAC México demuestra una vez más su poderosa capacidad de convocatoria de actores clave de distintos rincones del planeta y su visión para promover tecnología de vanguardia para el envasado y el procesamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!